musica Hey, bienvenidos a este nuevo vídeo soy Mike Greg y estaba junto a Victor en ser verisimos Zenyx y Mondecax en una.. Carrerita de GTA, pero es un poquito rara Porque hay fases que nos vamos a convertir en coches Y según lo que elijas, pues vas a tener más ventaja o menos ¿Pero dónde vas a estar? ¡Rápido! ¡No lo sé! ¡Son los del aeropuerto, ¿no? ¡Oye, afuera! ¡Ah! ¡Vale, la primera! ¡La primera fase! A ver, que toca, a ver, que toca ¿Qué somos? Somos... ¡No! ¡Loco! 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 ¿Qué es el pringo de Víctor? ¡Me voy con esto! ¿Pero qué es eso, Víctor? ¿Dónde vas con eso? ¡En la chipeta! ¡En la chipeta! Estás pobre por no estar letizado ¿Cansado de ser como Víctor y no tener dinero? ¿Haces tan buenas compras que quieres que te paguen por hacer compras? Pues Letyshop nuestro patrocinador de hoy es tu servicio. Te registras con un clic, te instalas la extensión y a partir de ahora, cada vez que hagas una compra por ahí en internet, te van a devolver parte del dinero que gastes. Esto se llama Cashback y te servirá para ir ahorrando poquito a poquito un dinero que puedes devolverte a la cuenta bancaria, al Paypal o gastarlo en otra tienda. Por ejemplo, Saint que es una de las 3.000 tiendas que funciona con Letyshop tiene unas rebajas enormes por ser verano y además te hace un cashback de hasta el 35% es decir, que tú te gastas 100 dólares en esa tienda y te devuelven 35 y por si fuera poco, solo porque te devuelvan dinero en esa tienda estarás participando en un sorteazo de 20 tarjetas de 100 dólares ¿A qué estás esperando? Ve al link de la descripción a mirar Letyshop ¿Dónde vas con esa? En la jipeta ¿Te imaginas que tiene ventaja al Víctor? ¿A dónde hay que ir? ¡Aaah! ¡Tío, Daraya! ¡Ya sé que hay que ir! ¡Me quedo mirando a Víctor! ¡Ah, vale! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Quítate de en medio! ¡Pero quítate tú! ¡Ostras! Pues con esto, con esto es súper fácil Lo que no sé es cómo lo va a hacer Víctor ¡Tío, que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Muchas gracias! ¡Sigue para atrás! ¡No es difícil! ¡Bueno, tío! ¡Mucha suerte, Víctor! ¡Ey, no empujes! ¡Que consigo! ¡No! ¡Venga, ve más rápido, Mike! ¡Ve más rápido! ¡Bueno, pues voy yo antes! ¡Adiós! ¡Vale, vale, vale, ve tú! ¡Bueno, Víctor! ¡Nos vemos en la mental, eh! ¡Chau! ¡Primero, voy primero! ¡Pero que no, ya no voy primero! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ah, te aceptas que ayude también! Pues, ¡Hernesto! ¡Es que me has tirado tú! ¡Me has tirado tú! ¡Es que me has tirado tú a mí! ¡La jeepeta va a ganar, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te va a ganar la jeepeta? ¿Eh? Que va primero… ¿Cómo va primero? ¿Te imaginas? ¡Primeros! No, sí, sí, sí. Si el coche es bueno para pasárselo será la jeepeta de Víctor ¡Sí, sí, era bueno, era bueno! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ahí, me voy por este lado! Yo voy por donde hacer... ¡Adiós! Mira, tío, está ligado al suyo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pedazo coche! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? No sé, es un poco raro. Nunca he visto este coche en mi vida. Es un poco largo, ¿no? O sea, son triciclos, pero uno tiene las ruedas delante y otro atrás. ¡Uy, pero no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No pienso esperar, que el vehículo bueno es el de Victory Mondongo. ¡Corregirá! Vale, aquí lo tengo. No puede ser, tío. Tonto, loco, pero que me queda aquí para siempre. Ayuda, por favor. ¿Me puedo bajar? Ah, bueno, voy andando, voy andando. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué tramposo! ¡Qué desgraciado! Oye, tu coche me gusta más que el mío, ¿eh? No digo más. ¡Me gusta tu coche! ¡Me gusta tu coche! ¡No, no, no! ¡No vale disparar, Zenix! ¡No vale disparar! ¡Qué maldito de aquí! Tranquilos, aquí adelante tienes otro. ¡Eso es el mío! ¡Eh, eh! ¡Eso es el mío! ¡Eh! ¡Ganón! ¡Madre mía! Oye, este es mucho más fácil, eh. Gira mucho más este. No, no, eh. ¿Qué? ¿Por ahí es? ¿Seguro? Sí, sí, está aquí el checkpoint. Ya está, ahora, checkpoint. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me ha matado! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo voy andando, ¿vale? Adelantad. Oye, al que le ha tocado la rueda mala... Tiene un largo camino, eh. Porque esto no se acaba. ¿En serio hay que seguir subiendo? Sí, 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 sí. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, pero... ¡Me transformo! ¡Me toca el siguiente vehículo de la muerte! Y es... ¿Qué es esto? ¿Una grúa? Pues yo elijo dentro. ¡Yo elijo el otro! ¡Yo elijo el otro! A ver... ¿Qué te toca, qué te toca? Yo estoy muy lento, eh. ¡Un coche mojón, no! ¿Un coche mojón? ¡Mira qué me ha tocado! ¡Ah! Espera, espera, espera. A ver, hay que ir por aquí. Así. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo. No me lo pego. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Me has caído también! ¡Ayúdame! 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 ¡No me puedo ver! ¡Ayúdame! 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 ¡Que no puedo! ¡Que no me voy a caer! ¡Pero te agarro, te agarro, te agarro! ¡Hoy por ti! ¡Mañana por mí! ¡Te agarro con el gancho, con el gancho! ¿Qué? ¿En serio? ¡Mira, mira, mira! ¡Te tengo, te tengo! ¡Auna! ¡Vamos! 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 ¡Me caigo! ¡Vale! 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 ¡Pregaos! ¡No te vayas muy lejos! ¡Pregaos! ¡No había trato! ¿Cómo que no había trato? ¡Ojalá te toque una castaña de coche! ¡Sí! ¡A ver qué me toca! ¡A ver! ¡A ver! ¡¿Qué es esto?! ¡Que tengo un coche hecho caca! ¡Guapísimo! ¡A alguien le ha tocado la basura de coche! ¡Pero va bien! ¡Va bien, eh! ¡Va muy bien! ¡Estoy contento con mi coche! ¡Qué asquerosos! ¿Qué? ¡Me han eliminado! ¿Cómo que te han eliminado? ¡Cómplices! ¡Como habéis llegado vosotros! ¡Me han eliminado por ir el último! ¡Ah! ¡Por ir el super último! ¡No se los ha avisado! ¡Eso no vale! ¡Pues a ver! ¡Muy mal has tenido que hacerlo para que el juego te he hecho! ¡Oye, aquí tengo un problema! ¡Que no me suba esto! ¡Aquí nos ayuda! ¡Jajajajaja! ¡Hemos quedado pillados! ¡Venga, va! ¡Yo os ayudo! ¡Yo os ayudo! ¡Espera que reinicio! ¡A ver! ¡Aquí viene la ayuda, chavalos! ¡Ayuda! ¡Es mal! ¡No, no, no! ¡Cuidado con la ayuda! ¡Cuidado con la ayuda! ¡Sí! ¡A ver! ¡No os puedo ayudar a los saltados! ¡No! ¡Pero tío! ¡Ayuda yo también! ¡No! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Aquí sube! ¡Vamos a ayudar! ¡Apí, agarre! ¡Ay, ay, no! ¡Ven, Mike! ¡Que se ayudan! ¡No me debíte ayuda! ¡A ver! ¡Tercer intento! ¡Lo pones que ya no puedo quedar! ¡Cuarto! ¡Eh! ¡Pero! ¡Que no vale ir corriendo! ¡Me gusta! ¡Sí, que se vale! ¡A ver! ¡La gracia es! ¡La gracia es que si eliges un mal coche te aguantas! ¡Uy, uy! ¡Do igual, do igual! ¡Me lo paso corriendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Bueno, pues correo que quieras! ¡Que yo paso delante! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Ha pasado! ¡Pillo mi coche! ¡Ay! ¡Ah! ¿Ya te han dado coche nuevo? ¡Esta es muy por la izquierda! ¡A ver que me toca! ¡A ver que me toca! ¡A ver que me toca! ¡Uh! ¡Vale! ¡Por esto no voy! ¡Por eso no voy! ¡Pero que no vale mirar! ¡Me ha tocado el coche del aeropuerto! ¡Yo creo que este es el mejor coche para hacer esto, eh! ¡Hola! ¡Mira lo que me ha tocado! ¡Un coche de juguete! ¿Un coche de radiocontrol? ¡Sí, una de juguete! ¡Mira! Corre es lo mismo que... ¡Uh! Creo que el mío es mejor, eh! ¡El mío era mejor! ¿A dónde va esto? ¿Qué tengo que hacer? Yo voy a pillar el de Mike No sé a dónde va esto ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Chicos! Yo he ido por la derecha, eh! Yo he ido por la derecha ¡Este equipo de aeropuerto en el que... ¿Qué? ¡Pero es que es un radiocontrol! ¡Pero tío! ¡Me he activado! ¡Me he activado! ¡Venga, vale! Creo que ya sé, bro Hay que ir por la derecha ¿Vosotros no podéis ni subir? ¡Pero no! ¡Adiós, no! ¡Es difícil! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y no podéis bajaros! ¡No podéis ir andando esta vez! ¡Pero tío! ¡Qué asco! ¡Esta vez no podéis hacer trampas! ¿Por aquí? ¡Pero esto qué es! ¡Oye, que Acerix corre, eh! ¡Acerix no me adelantes! ¡Más rápido que tú! ¡A ver si te voy a echar, eh! ¡Me vas a echar de la carrera como a Mondongo! ¡Eres un tramposo! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no! ¡Como a Mondongo no! ¡Me voy a echar! ¡Me lo paso! ¡Que no corras tanto! ¡Me lo paso! ¡Ay, que me tirabas, eh! ¡Que me tirabas, eh! ¡Que me tirabas, eh! ¡Vamos! ¡Voy con tu mismo coche! ¡No, no, no! ¡Voy con otro! ¿Qué te ha tocado? ¡No, si es buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Sí, seguro! ¡A ver! ¡Eh! ¡Tienes un coche de rampa! ¡Suba sobre ti! ¡Suba sobre ti! ¡Ah, pues no! ¡Ah, pues no! ¡Yo quiero este! ¿Esto que hay que hacer? Hay que hacer saltos, ¿no? ¡Ay! ¡Bueno! Oye, si quieres te sirvo de rampa, eh! ¡Trabajo equipo! ¡Ponte como doble rampa! ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡La doble rampa! ¡Espera! ¡Que tienes que venir con velocidad! ¡Tienes que venir con velocidad! ¡Yo que tú no lo harías, Vic! ¡Loco, pero qué mojón de coche! ¿Pero tú ya no subes o qué pasa? Se queda aquí atascado El mío no sube ¡El mío se queda atascado! ¡Me da rampa! ¡No, tío! Es que hay que calcular muy bien esto ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale, lo tengo! ¡Oy! ¡Sí que se lo pasa! ¡Me das de pasar todas de una! ¡Que el vito se ha adelantado! ¡Adiós, Zenix! No, tranquilo, estoy aquí Bueno, yo creo que ya se hace esto ¡Aaah! Me va a estar dando otra vez, tío Y yo vuelvo al último lugar Ahí te quedas En el último lugar Bueno el último el mondongo solo que no está ya no no sabes lo bueno que hemos eliminado el cuarto Entonces ya como mínimo que vamos terceros Lo que haces corriendo Atenix Atenix subete, subete, te llevo atrás, te llevo atrás Me sube, venga, 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 venga Hoy por ti me ha llegado por mi No, 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 pero así no Espera, a ver, no arranques, no arranques No arranques, no arranques, espera Atenix, Atenix Atenix te reviento, eh Atenix te reviento, ya estás parando ¿Cómo me hace reventar? Con el bazooka Me espero, me espero, me espero Y este que hace ahí, ya está Voy intentando fastidiarlo No, 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 no Me cago en ti, mira en Dios Corre, corre, corre Corre, corre, corre Mi venganza será Me voy a vengar, vamos No sé ni qué decir Pero contra mi no, eh Contra ti también, que ya has esperado Me ha robado el coche Está haciendo las rampas Corre, dale Yo te he esperado y te has subido a mi coche Solo que luego te has caído Por qué no conduces con cuidado Te recomiendo no elegir a la derecha Por dónde habéis ido, qué coche, qué coche Izquierda, voy por izquierda Ay, que me toca Qué es, qué es, qué es La grúa otra vez, la grúa me salvo una vez Ayúdame, 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 ayúdame Si aquí tienes ventaja tú Ponte atrás, ponte atrás Vale, me pongo, me pongo atrás ¿Por dónde es? ¿Me puedes llevar? Ay, me he perdido y vuelto aquí Uy, uy Pero baja el gancho Que eres muy bajito, que no agarra, que no agarra Tres diamantitos más tarde Ah, mira, sí, sí, sí Creo que te tengo, a ver, subo el gancho A ver, a ver Sí, sí, sí Esto es bueno Ahora como mínimo quedo Adiós Pero, pero tío Adiós Cómo te suelto, cómo te suelto No te puedo soltar Bueno, me da igual, como mínimo quedo de segundos Voy al rescate, voy al rescate, voy al rescate No, no, aquí no hace falta rescate Seguro que no hace falta rescate No, no, sí, sí, sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No te quejes No te quejes que aquí el coche bueno era el vuestro Sí El acéris va como pez en el agua Me voy por el Este es el bueno Este es el bueno Tienes una moto Tengo una moto Yo llevo un coche de rally Este es un buggy Lo mejor es que con el buggy a lo mejor te atropello No, no, no Me caí Voy ganando Y me lo paso Creo que hay que ir por aquí Pero vete primero por si acaso Por aquí A ver Si, si es, si es Es la meta, es la meta No, no Pues yo voy a ganar bajado del coche Como un profesional Me he muerto porque me he dado con la pared Yo también me he muerto Me lo paso, me lo paso, me lo paso No, 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 tú no me vas a ganar Que no, que no No tengo preciso para caer No, no A ver quien muere primero A ver quien muere primero Nooo Vale, yo voy a ganar pero con estilo Saltala de una, dos, dos Me lo paso, me lo paso Se ha puerco No, 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 no ¿Qué? Pues ahora Disfruta de la granadita No 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 No, no No, no No, no No, no No, no 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 Si os ha gustado el vídeo, cállate, cállate, darle like al vídeo, suscribiros al canal de Arsenex porque no va a decir si no ¡Sí, suscribiros! ¡Adiós! ¡Sí, suscribiros!